muy buenas tardes amigos cómo están espero que excelente mi nombre es paola los invito para que se suscriban a mi canal práctico y también regalen sus likes no olviden comentar ustedes saben que sus opiniones son muy pero muy importantes en este canal vamos a dar inicio con información por cierto el presidente nativo que les sostuvo un encuentro con miembros de industrias aeroespaciales de turquía la cual se especializaba en la fabricación de helicópteros o drones aviones y satélites realizó un recorrido en sus instalaciones junto a sus titulares y el director ejecutivo en el encuentro del mandatario se mostró interesado en esta tecnología para reforzar las tareas de vigilancia del control plan control territorial además para la construcción de un satélite al finalizar el encuentro el cioo de industrias aeroespaciales de turquía y ejecutivos agradecieron la visita del presidente bukele y reiteraron su disposición de apoyar al país con tecnología de punta turquía se ubica en la posición a 20 a escala mundial en lo relacionado con el producto interno bruto y es una importante economía en la zona euroasiática situada en asia occidental con una población de más de 83 millones de habitantes turquía viene manteniendo un veloz crecimiento económico a tal grado que figura como la economía número 20 del mundo por volúmenes del producto interno bruto el auge de turquía no se basa en burbujas o hallazgos de recursos naturales sino en fundamentos económicos no tiene reserva de gas y petróleo como los vecinos países pero lo compensa con la competitividad de su industria y sus servicios gran parte de la ingeniería avanzada en desarrollo local las empresas de construcción turcas son competitivas internacionalmente y ganan cada vez más licitaciones en oriente próximo y áfrica turquía ha comenzado a hacer inversiones tecnológicas sostenibles posee abundante energía renovable eólica y geotérmica entre otras a tal punto de ser a corto plazo en exportador global de innovaciones de avanzada tecnología ecológica la diversidad de innovadora base en el área industrial construcción y de servicios le rinden grandes beneficios un mundo en el que las oportunidades comerciales están trasladándose de eeuu europa occidental a áfrica europa del este oriente próximo y asia el presidente reyep tayib erdogan asegura estar avanzando rápidamente hacia su objetivo de convertir a turquía en una de las 10 principales economías del mundo nelson quinteros noticiero el salvador muchísimas gracias a todos los que me acompañaron por favor vas a dejarme un like y también les agradezco a todos los que se han suscrito recientemente a mi canal los espero hasta la próxima cuídense bendiciones para todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.